¿Por qué? Porque ese mismo día que estaba el cuerpo de Serena ahí, varias señoras empezaron a clamar de que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo en él. Yo decidí que abrieran para probar y fue un error de lo más grande que hice, para que tomaran fotos. Si tuvieras que hacerlo otra vez, jamás lo harías.